Gente de La Lata, bienvenidos, estamos en Close Up y tenemos la película mexicana que está causando revuelo, se llama Colosio y tenemos aquí bien hechos muerganitos, parte del elenco, mi querido Harold, Chema Jaspik y mi querida Jimena, hermosa, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Bien? Carlos, ¿por qué no le contextualizas a la gente de qué se trata Colosio? Pero hay alguna confusión, de repente unos dicen, es un documental, no, es una película, no, va contra el PRI, no, es a favor del PRI. ¿De qué se trata? Te lo juro que he escuchado, he escuchado comentarios, seguramente es para dejar bien parado el PRI ahora. La gente está muy mal informada, la confusión es parte de todos nosotros, yo digo que la confusión será mi epitafio, como decía en poeta inglés, pero este, pues ¿qué contamos de la película? La película es una investigación sobre el asesinato de Luis Donado Colosio, el candidato del PRI a las elecciones de 1994, es una investigación paralela que realizan unos personajes de ficción que nosotros inventamos y que va paralelamente siguiendo lo que sucede, cómo van investigando y cómo van descubriendo, es como ir pelando una cebolla, van encontrando los distintos motivos, las distintas hipótesis, basados en el informe de la fiscalía, nosotros escribimos un guión donde hay distintas hipótesis, y distintas teorías del asesinato, y esas son las que van apareciendo a lo largo de la película. Necesitamos que averigües quién mató a Colosio. Colosio el asesinato, una historia que mezcla un poco documental con mucho de ficción, o de conjeturas que vamos sacando y que están en boca de todos. ¿Qué se siente ser parte de esta historia tan polémica, Luis? Fantástico, se siente de maravilla, se siente muy bien, me ha tocado filmar películas que le pones todo el corazón y el resultado no se acerca para nada, lo de Colosio ya es muy triste y hay que seguir adelante, y en esta ocasión, independientemente de lo que suceda, más adelante ya es un triunfo, haber logrado filmar en este equipo maravilloso, extraordinario, de tanto talento, para mí es un regalazo. Mi personaje, Verónica, es parte de la ficción dentro de esta peli. El asesinato de Colosio es un hecho que ha sacudido a todos los mexicanos. Nosotros lo quisimos hacer, una cosa de lo que platiqué con Volado antes de empezar la peli, un poco también para crear cierta tensión con el personaje de Chema, que él se dedica justo a eso, pero clandestinamente. Chema interpreta al investigador de este rollo alterno, de esta parte de la investigación, Margarita Redonancia. Y es un exmilitar, detective, al que el licenciado le pide, o lo contrata más bien, para que lleve la investigación paralela sobre el asesinato de Colosio. Esta es una investigación secreta. Pues voy a necesitar a mi gente. Y hay muchos personajes y personajes que... Están muy clavados. Uno de los que tenemos, creadísimos, es el tuyo, que es la esposa, la viuda de Colosio. Exactamente, yo interpreto a Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, y es un personaje muy padre, porque, bueno, pues es un personaje que es importante. Ella, en viuda, desafortunadamente, deja a dos hijitos huérfanos, en una situación política muy desagradable en ese momento. El presidente me trajo una carta para que la firme. Ella sabía que tenía un cáncer terminal, pero estaba mejor de lo que le habían dicho los doctores. O sea, duró más tiempo de lo que pensaban. Era un cáncer muy fuerte, de páncreas, estómago, pero estaba bastante bien. Y en el momento en el que asesinaban a Colosio, se me lo preparaba. Como verá, es exonerando a Manuel, diciendo que yo sé que él no lo mató. Yo no le voy a hacer un favor al presidente. Afortunadamente, Perdón no fue escrito por un escritor ni nada, es un personaje de la vida real. Yo ya sabía que se lo iban a chingar, yo le había dicho a su gente. El personaje que hago es la exmujer del investigador del asesinato de Colosio, y pues representa a las madres que viven con miedo en este país. Es una mujer que teme por la vida de su hijo. ¡Que viva México! Lo difícil era en el casting hacer a un personaje real, que es Enoch, que él hace y encarna a Colosio. ¿Te rifaste? Yo dije, no mames, está idéntico este güero. No, pues sí estuvo rudo, pues, porque tu margen de maniobra es muy poco, ¿no? Exacto. O convences o no convences, no hay como medias tintas en ese sentido. Y mucho de la apuesta de Carlos era eso, es decir, convencer a la gente que sí son los personajes reales para que en esa medida los personajes ficticios entren sin ningún problema. Y eso es lo que pasa, la historia no sabes de qué momentos son ficticios y de qué momentos son reales si no conoces la historia. Y eso es una de las cosas que combinan esa parte de ficción con la parte documental. Exactamente, sí, con los, sí, es una ficción basada en hechos reales y, bueno, los personajes ficticios, como es mi caso, pues, sirven para entrelazar pues todo el teje y maneje de las personas que sí existieron y que están por ahí caminando. A ustedes le confío todo, compadre, pero a sus jefes va a haber más muertos. Pues ojalá sean más de ellos que nuestros, compadre. ¿De quién cree que se parece, amigo? A mí me da como al asesino, al aburto ese. Y el que encarna al villano, al culpable, al autor material, a aburto, es mi querido Harold. ¿No es como el villano, el villano, el villano? No, pues es como, es que es un elemento, ¿no? Exactamente, es un elemento, es una herramienta para asesinar a Colosio. Tú haces a aburto. Sí, claro, pero históricamente sí es como la postal, ¿no? Sí, eso sí lo tengo muy claro. Pues sí, me tocó interpretar a aburto y a otros dos personajes que se le parecían mucho dentro de esta ficción y, pues digo, para mí, de principio fue como un gran placer trabajar con volado y con todo, con todo, con todo este talento y, por otro lado, históricamente me siento muy, muy afortunado de participar en una película que espero tenga trascendencia histórica. Era muy preciso lo del balazo, tenía que ser exactamente detrás de la nuca de No. Después de haber hecho la película y después de haber investigado todo lo que investigué para realizar mi personaje, pues tengo una conciencia más clara de lo que es nuestra historia y de lo que ha sido, lo que fue ese magnicil y también de muchas otras cosas que no han sido aclaradas como a Teal, como a Tenko, como todos los asesinatos que han salido últimamente con los periodistas, entre otras cosas. Y pues para mí, como joven, tampoco ya tengo 28, no estoy tan joven. Pues me queda claro que en este momento hay que investigar mucho de lo nuestro pasado y de lo que significa cada partido y cada candidato para poder ejercer un voto, digamos, consciente. No creo que nadie se trague lo del asesino solitario, el caballero águila. La gente creerá lo que tenga que creerse. Y tenemos referentes muy específicos en la película, como Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, Camacho Solís. Usted, señor, no se muestra específicamente su nombre. ¿Usted es el licenciado o el doctor? El licenciado. El licenciado. Así es. ¿Quién es el licenciado? Dile al presidente que no, gracias. Si eso implica que pierda la secretaría, entonces también dile que no, gracias. No, no, porque no hay que preguntar a la señora que le voy a dar. ¿Qué les hice? ¿Qué les hice para que me propusieran esto? Corta. Es el resultado de la investigación sobre los hechos reales, específicamente la participación en ellos del señor José Francisco Ruiz Macía. Y el trabajo de ficción, el trabajo de creación, de imaginación y todo esto completaron la presencia de este hombre, que tiene una imagen pública que cuida para que sea recibida con respeto, con autoridad y tiene una realidad escondida que es corrupta y que es embustera y que es un hombre que se mueve en la manipulación y la simulación. El amigo que está limpiando posibles testigos en Tijuana parece ser un flaco al que le dicen el seco. Tenemos referentes claros y explícitos como el caso de el nombre Colosio, la esposa de Colosio. Pero tienes y dejas allá la imaginación para que las personas le pongan la etiqueta del otro nombre, pues personajes como Carlos Salinas, Raúl Salinas, Camacho Solís, Ruiz Macía. ¿Por qué no nombrarlos directamente con su nombre y decirle al licenciado doctor Panchito? Porque tú no puedes hacer eso, porque es un poco irresponsable, porque tú tienes que hacer una película que se pueda ver y que se vea y que la vea toda la gente. Si tú haces una película donde tú estás acusando a un agente y poniendo, señalándola con nombre y apellido, sobre todo apellido, esa gente puede con todo su derecho demandarte y protestar. Yo creo que esta casa no es un lugar seguro para mi hijo. ¿Quién se benefició con todo esto? Tú deberías de dejar de estar chingando y alinearte como es debido. No puedes culpar tú a alguien si no tienes las pruebas. Entonces, porque si no, aparte caes en su juego también, o sea, te vuelves un villano como ellos. Si se menciona burto, ¿por qué? Pues porque está en la cárcel, porque está ahí. Está claro que existe. Claro, Diana Laura. De repente se dan los nombres de Raúl o el hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya la justicia, de la justicia, no los encarceló, pues, y se cerró el caso, tú no puedes llegar y decir, tú fuiste cabrón. Y antes de que me levante y te miente la madre, dime qué les hice para que me propusieran esto. ¿Y qué pasa con la otra parte? Seguramente habrá algún priista que simpatice con este rollo y diga, ah, ese tipo de películas es parte de esta guerra sucia para desprestigiar. No, no, no. Es que el desprestigio lo hacen ellos solitos. O sea, ahora resulta que necesitan de una película para darse votos de santidad o para decir, oiga, no, no. Se prestigian solitos. Son 70 años haciendo chingadera y media. Exactamente. No, o sea, aquí lo que importa de la película es uno que ya se puede hacer un cine con esta calidad y con estos temas. O sea, si hay una apertura de esta película, el guión lleva 17 años, 16 años, no la podían hacer porque no te lo permitían las autoridades. Colosio quiso rehacer su fuerza política. Eso es inaceptable. No se trata de señalar, se trata de simplemente abrir el tema. Exponerlo. Exponerlo. ¿Por qué? Porque en un mes lo vamos a votar. Es una responsabilidad que tenemos también generaciones de los jóvenes y de los chavitos y de todas partes, ¿no? Sí, sobre todo con el internet. Por ejemplo, tu programa que llega a cuantas personas gratuitamente, te puedes meter en cualquier lado, no tienes que estar esperando un horario o un sistema de televisión. Eso es muy importante, la comunicación a través del internet, la comunicación libre. Y yo creo que Colosio y el asesinato es parte de ese movimiento, parte de ese movimiento de búsqueda y de expresión y de ayudar al país. ¿Oí, compadre? Sí, sí lo vi. Pero ese no es el tipo que vi en Loma Staurinas. Ya son muchos parecidos, ¿no cree, compadre? Todo el país sabe que no es el mismo tipo. Me llama mucho la atención ver la cartelera ahorita y encontrar Colosio, ¿no? Mostrando un pasaje cochambroso del PRI y ver el lenguaje de los machetes con un rollo de atenco y ver Gimme the Power donde nos muestra todo lo que ha pasado. Y están contra un partido y entonces se confunde de repente, o a lo mejor no se confunde, y es una tendencia muy clara sobre decir, oye, a un mes de las elecciones queremos decir, acuérdate lo que ha pasado en este país. Y sí, no es estar contra un partido, no creo que sea, no es la idea de estar contra un partido, sino tratar de contar la historia de México. Y en ese sentido, cuando cuentas la historia de México, pues hay gente que sale mal parada, ¿no? Sobre todo los que los han arruinado y la que han hundido el país y la que los saquearon. Los responsables de eso. Los responsables, pues tienen que dar la cara. O no, por lo menos, si no la dan cara, nosotros hablamos de quiénes son esos responsables. O por lo menos inferimos, intuimos, los ponemos ahí, sospechamos y entonces hacemos una película de, bueno, investiguen, pregúntense, y eso es todo lo que sucede con estas películas, que de alguna manera lo que hacen es, o sea, Gimme the Power es como una película que habla documental, o sea, habla de lo que pasó, y la gente da su opinión de lo que sintió, de lo que vivió y de lo que pasó. Y el lenguaje de los machetes, pues es un hecho que sucedió violento, que fue acusado por derechos humanos, donde se utilizó el uso de la fuerza y donde otra vez se volvió. Y donde hay víctimas contemporáneas. Claro, ahorita, gente que sufrió, otra vez se volvió a abusar de las mujeres, que es lo que tiene el problema de esta gente que quiere llegar al poder, que tiene una desconsideración terrible hacia la mujer, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cuántas mujeres fueron violadas en Atenco? Sí, hasta que bueno. Decenas, o por lo menos más de 12, 15. Entonces, es una brutalidad que eso suceda ahora y que luego lo justifique una persona diciendo, o sea, tú conforme a la ley. O sea, conforme a la ley es violar a una persona. Sí, no, es una... Ojetada. Es brutal, es brutal que te hagan eso. Y entonces, estas películas hablan de eso porque, pues, es nuestra historia. Me parece que es un momento muy, muy importante porque, pues, bueno, es el momento de despertar, de abrir los ojos y de crear conciencia en toda la gente. Me parece que el momento 132 también es algo muy importante de lo que está pasando en este país para poder tener la posibilidad de, de verdad, poder dar un voto conciso y de poder crear el cambio. Menos de un mes de las elecciones tenemos este tipo de opciones para que estemos, estemos politizados y nos estemos enterando. Y también nos entretengamos porque es una película también que te lleva muy bien y con muy buenas actuaciones. Felicidades, muchachos. Chema, te agradezco mucho. Gracias. Mucho gusto. Jalos, mucho gusto. Oye, yo quiero la iPad. Oigan, venganse para la iPad. Señores, esto es La Lata. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Vayan a ver Corbócio y nos vemos en el siguiente. Gracias.